ok yo soy oscar y soy un pobre comprando cripto monedas y antes de empezar el vídeo del día de hoy o este vídeo porque pues pongo varios en un solo día quiero recordarles que cada vez que nosotros cumplamos o lleguemos a 5000 nuevos subscribers vamos a regalar 50 dólares de cronos espero que sea gente nueva que no sabe nada de cripto monedas para poderlos guiar y este enseñarles este nuevo mundo de las cripto monedas ok cada 5000 seguidores en el canal el estudio 702 ya que tengo dos canales el estudio 702 y yo soy oscar para que se vayan y se suscriban este alguna pregunta me las pueden dejar saber allí en comentarios pero les quiero enseñar esta plataforma que se llama paparico finance ok y lo que estoy haciendo yo aquí en earnings en lp mining esta es la computadora ok también se puede hacer con el celular so vengo para acá y estoy haciendo staking en esta de aquí capi w crow estoy haciendo crow fam w crow y esta de aquí ok se me hace que son esas tres o cuatro ahorita vamos a mirar sólo le oprimimos aquí y te da lo que tenemos so me quedan al parecer aquí faltan 13 días más para esta promoción y lo que he recibido lo que yo tengo ahorita en esto en esta promoción tengo 14 dólares con 88 centavos claro que el número baja cada vez que la moneda sube o baja del valor y tengo 82 centavos de ppft que es paparico finance verdad aparte lo que tengo yo de mi dinero que viene siendo 120 a 120 dólares en total ok eso es lo mío 120 dólares aparte lo que me gané si vamos aquí a esta otra en esta otra llevo ganado llevamos ganado 35 dólares de crow fam y 1 dólar con 58 centavos de paparico finance paparico finance y lo que es mío son 228 yo metí esto para agarrar esto gratuitamente me faltan 13 días digo 10 días y todavía el apr está el 307 estos grandes son los que te alivianan vamos a ver acá aquí no tenemos pensé que teníamos aquí que no tenemos aquí mary acá acá tenemos un poquito más tenemos estamos invertiendo 100 143 dólares claro que estuvo y baja dependiendo de la marqueta y tenemos 3 dólares ganados y 1.70 ok no me acuerdo si metí aquí pero vamos a investigar ahorita es el mary ok aquí está un punto importante que les quiero yo mostrar esta de aquí apenas acaba de pesar tiene 44 días le restan 44 días ok eso tienes estas dos opciones verdad cuál es la diferencia que en que en esta de aquí aquí arriba te van a dar el 62 por ciento en 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 esta moneda que se llama emet algo así y el 44 por ciento en paparico verdad en estas dos no 52 por ciento en paparico y 62 por ciento en emet se hacen 115 por ciento en esta de acá abajo acá tienes que comprar paparico y cronos para agarrar este pool acá de aquí te van a dar el 74 por ciento de emet y 7 por ciento de paparico por eso el paparico es más poquito en estas otras cosas verdad y simplemente agarras emet y crow me gusta porque este agarras más monedas de estas de emet verdad so voy a invertir verdad voy a agarrar ahorita lo que lo que alcance a agarrar de 100 dólares va a ser lo que voy a meter yo aquí ah y en la próxima semana vamos a mirar cómo vamos verdad pero vamos a invertir 100 dólares en esta en este pool ok y tienes que ir a viví es fine nance haces el pool allá y ya te lo traes para acá ahí este se ocupan ayuda yo les voy a ir diciendo diciendo pero esto es lo que yo estoy haciendo en paparico finance ok gracias suscríbanse en el canal comenten y recuerden 50 dólares cada vez que tengamos 5000 nuevos seguidores esperemos que si ustedes están mirando en el canal de el estudio 702 les interesa les les interese aprender de las criptomonedas ok y también estamos trabajando en nuestro canal de x ahí podemos platicar más a fondo verdad para que miren ahí los vídeos también ok gracias suscríbanse en el canal y comenten